Hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Te comento que para el año 2021, TBS India actualizó la Apache 164 álbulas con un nuevo faro LED y otras características adicionales. Y al poco tiempo, este mismo faro fue integrado en la Apache 200 para su versión ABS monocanal y doble canal. Y para el caso de Colombia, tenemos la versión con ABS monocanal y ahora llega con el nuevo faro que abandona la luz del ER en forma de ceja o boomerang e incorpora una tira LED que atraviesa el centro del faro. Y además, incorpora otro detalle que me pareció interesante que más adelante te lo comentaré. Las demás características ciclomecánicas se mantienen, sin embargo, haré un pequeño repaso. De igual forma, comentaré el precio a la fecha de la publicación de este video y su disponibilidad. Antes que nada, un cordial saludo a Macesa Motos en Cartago Valle que permitieron la grabación de este contenido. En pantalla dejo la dirección, número de contacto y su Instagram para más información. En su parte mecánica tenemos un motor de 197.75 centímetros cúbicos, monocilíndrico, un solo árbol de levas a la cabeza, 4 válvulas, refrigerado por aire y aceite por medio de un radiador, diámetro y carrera del pistón de 66 x 57.8 milímetros, certificación Euro 4, relación de compresión 10 a 1, transmisión mecánica de 5 velocidades, cuenta con embrague antirebote, dispone de la tecnología Raystone Fuel Injection, que de acuerdo a la marca, esto permite disfrutar de una aceleración instantánea con una mayor entrega de potencia y mejora la durabilidad del motor. La potencia que genera es de 20.54 caballos a 9.000 revoluciones y un torque máximo de 17.25 Nm a 7.250 revoluciones, altura del asiento 800 milímetros, mi estatura es de 1.62 para que te sirva de referencia, peso en vacío de 154 kilos. Y el detalle que les comentaba anteriormente, es que ya incorpora sensor en el soporte lateral y de no levantarse al poner en marcha la moto, el motor se apagará así como lo puedes observar. En el tablero nos aparecerá un ícono de una moto, indicando que el soporte está abajo. Un detalle que no se puede pasar por alto son sus tres modos de manejo, Sport, Urbano y Lluvia, los cuales se cambian fácilmente por medio de un botón ajustando la potencia y torque de acuerdo al modo seleccionado, así como la respuesta del ABS. En pantalla coloco los datos dados por la marca. Su máxima velocidad dada por TBS India es de 127 kilómetros por hora en el modo Sport, pero puede superar los 130 kilómetros por hora dependiendo de las condiciones que se presenten. En su parte ciclo cuenta con un chasis dividido de doble cuna patentado por TBS Motor y que aumenta la estabilidad en un 25%. Adelante, suspendida por horquilla convencional de la marca Showa, ajustable en precarga desde la parte superior. Y atrás, monosuspensión de la misma marca y también ajustable en precarga, en este caso en siete posiciones. En sus frenos tenemos un disco de 270 milímetros con ABS y caliper de doble pistón con línea blindada y atrás disco de 240 milímetros con caliper monopistón, su llanta 90-90-17 de la marca Remora y en la parte posterior 130-70-17 de la marca Eurogrid ProTorque de estructura radial y ambas son sello Matic. Para su levas, tanto el embrague como el freno delantero son ajustables en tres posiciones. Tenemos un tablero digital con toda la información necesaria, el cual te indica cuándo subir o bajar marchas y cuenta con la tecnología TBS Smart X-Connect para vincular el teléfono a la motocicleta por medio de Bluetooth. Otro detalle a resaltar es el Run Air, que básicamente es un enfocador que dirige el aire cuando la moto está en marcha hacia la bujía contribuyendo a su refrigeración. Cuenta con la tecnología GTT, que permite avanzar la moto con la liberación lenta del embrague sin utilizar el acelerador, capacidad de combustible 12 litros o 3.17 galones con una autonomía promedio de 130 kilómetros por galón. Su iluminación es convencional para sus direccionales y tecnología LED para su stop y su renovado faro. Y se debe tener en cuenta que no tiene encendido automático de luces, ya que éstas se deben habilitar por medio de un interruptor ubicado en el comando derecho. Garantía, 24 meses o 24 mil kilómetros, lo primero que suceda. Antes de pasar a su precio, te invito a suscribirte a este canal y aquí es la campana de notificaciones para estar enterado de primera mano de nuevo contenido. Su precio, 12 millones 999 mil 999 pesos colombianos, unos 2 mil 706 dólares, 52 mil 826 pesos mexicanos o 14 mil 39 reales brasileños. Precio a la fecha del 1 de diciembre de 2022 y no incluye gastos de matrícula ni SOAT sujeto a cambio sin previo aviso. No digo el precio con SOAT porque este tema está complicado en este momento en Colombia. Su disponibilidad ya depende de cada punto de venta en cada ciudad. Por ahora está disponible en este punto de Macesa Motos en Cartago. En la página de Auteco por ahora no aparece al momento de subir este contenido. Seguramente más adelante la actualizarán o tal vez cuando terminen con el inventario de la versión anterior. Para los que preguntan por la Apache 164 Álbulas FI-ABS, todavía no hay ningún tipo de información por ahora. Ojalá llegue pues para el 2023. Deja tu opinión en los comentarios sobre el rediseño del faro del Apache 200 mejora o no mejora. Y si esperas la versión con barras invertidas, caja sexta, por ahora no lo hay ya que esta versión que llegó a Colombia es la más actual que se encuentra en la India. Apoya este video dejando tu like y compartiéndolo en tus redes sociales. Mi nombre es Oscar del canal ResMotos. Como siempre, gracias por tu tiempo. Bendiciones para ti y tu familia. Hasta la próxima. Chao, chao.